En las noticias habló con el director del centro penitenciario de la ciudad, quien se refirió frente al caso del joven de 26 años de edad, que presuntamente fue golpeado al interior de la cárcel. López Uribe Andrés Fernando, quien su señora madre, hace una denuncia ante ustedes, manifestando que fue agolpeado. El interno fue recibido el día de ayer, casi en horas antes de mediodía, se esperó en reseña y ya venía golpeado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién le hizo? No sé, no puedo decirle yo a ustedes, pero él ya venía golpeado constancias que se radican en la oficina de reseña y en la oficina de medicina. También quiero hablar de este muchacho porque ya pasa de castaño oscuro que dentro de nuestra sociedad la reincidencia en el municipio de Barranca Bermeja sea bastante grande. Estamos hablando de un muchacho nacido en el 92 y que aproximadamente ha tenido seis ingresos al establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja por el tema de la drogadicción. Asimismo, el oficial le hizo un llamado a la madre del joven para buscarle una solución a esta situación. Decirle que debemos hacer una llave, institución y familia. Es decir, debemos darles apoyo a ese muchacho. Ya está comprobado que el muchacho tiene problemas de drogadicción, que le gusta delinquir y que le gusta hacer en su corta edad lo que él quiere. Pero no somos nosotros como institución los llamados a corregir los hijos de los demás. Somos nosotros los responsables de buscar la resocialización. Y la resocialización se logra también con apoyo con los familiares. Es decir, señora madre, yo la llamo para que se entrevise conmigo, que venga acá, que busquemos con los organismos de apoyo que tenemos. Es decir, con la alcaldía, con las personerías, diferentes aspectos que tienen ellos como psicólogos. Según el director del centro carcelario de la ciudad, se necesita una cooperación conjunta para la resocialización de los internos de la cárcel.